Gracias, señor presidente. Estimadas ministras y ministros de Relaciones Exteriores, representantes permanentes, delegaciones, señor secretario general y su equipo. En las últimas horas, el gobierno de Nicolás Maduro ha decidido, de modo unilateral e injustificado, exigir el retiro del personal diplomático chileno de territorio venezolano y ordenar lo propio respecto de sus funcionarios acreditados en Chile. Esta inédita medida no solo impacta la relación entre ambos países, implica también dejar en el abandono a los más de 700.000 venezolanos y venezolanas que actualmente viven en Chile. En paralelo, funcionarios del régimen se han referido al gobierno de Chile con reiteradas diatribas que demuestran una profunda intolerancia a la divergencia, lo que las hace impropias, no solo del trato respetuoso que corresponde entre los estados, sino que están reñidas con una de las características más elementales de la democracia, el respeto por quien piensa distinto. En este cuadro, Chile podría justificadamente sumarse a la espiral de descalificaciones altisonantes y polarizantes al que se nos ha invitado desde las autoridades venezolanas. Sin embargo, no lo vamos a hacer porque sabemos que eso no le sirve a la democracia, no le sirve a nuestra América, no le sirve al pueblo de Venezuela y no sirve tampoco a los millones de venezolanos y venezolanas que han debido abandonar su tierra en los últimos años. Bien, ¿qué es lo que sí sirve, presidente? Lo decimos con firmeza. Pese a todas y cada una de las provocaciones, Chile no va a distraer su atención de lo fundamental, que es el respeto de la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas en las residentes selecciones. Repito, el respeto de la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas, nada más ni nada menos. Para ello, Chile continuará abogando porque los resultados electorales se conozcan y se respeten y agotará todas las instancias diplomáticas que avancen en esa dirección. Los estados de toda América debemos jugar un rol activo y coordinado en esta materia. Sabemos que ello no es fácil, requiere flexibilidad y capacidad de construcción de consensos. Precisamente por eso Chile seguirá trabajando para acercar posiciones en este y otros foros, porque nos resulta de la mayor importancia que la comunidad internacional sea una sola voz, entregando un mensaje claro a las autoridades electorales de la República Bolivariana de Venezuela. Sin transparencia no hay democracia y por ello es imprescindible la publicación de inmediato de los resultados desagregados y completos de la elección. Por cierto, al hacer este llamado nos está sobrepasando el principio de no intervención en asuntos internos de un Estado, fundamental en el derecho internacional. Es la propia Constitución de la República de Venezuela la que explica que el ejercicio democrático de la voluntad popular es uno de los fines esenciales del Estado. Y sabemos bien en este espacio interamericano que el derecho al voto, abro comillas, en elecciones auténticas que garanticen la libre expresión de la voluntad de los electores, cierro las comillas, está reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también suscrita por Venezuela. Digamos las cosas por su nombre. Es un sinsentido que en lugar de responder a la demanda de su pueblo y la comunidad internacional por conocer los resultados desagregados y completos y los detalles de las actas auténticas que permitan un adecuado escrutinio del proceso electoral, el régimen y sus autoridades electorales hayan optado por apresurar una ceremonia de progresión que no hace sino multiplicar los justificados reparos a la legitimidad del proceso. Lo que corresponde en una democracia es precisamente el proceso inverso. Solo una vez que se han entregado los resultados pormenorizados, se ha desarrollado el escrutinio con observación independiente y se han resuelto los legítimos reparos que puedan tener las partes, solo ahí cabe proclamar ganadores. No al revés. Estamos hablando de los estándares más elementales de cualquier sistema democrático. Por todo esto, nadie puede verse sorprendido cuando el prestigioso centro cárter señala de modo categórico que el proceso electoral en Venezuela no se adecuó a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y que la elección no puede ser considerada como democrática. Como ha señalado el presidente Gabriel Boric, el gobierno de Chile continuará firme en la defensa de los valores democráticos y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Lo hacemos por convicción y por principios, no por subordinaciones ni cálculos. Y los estados de América pueden estar seguros de que así lo seguiremos haciendo. Muchas gracias. Gracias.